Y ahora sí, es momento de presentar a nuestras invitadas que nos traen la información justa del Transfer Móvil, esta nueva opción que nos brinda el Texas de conjunto con el Banco Popular de Ahorro. Para eso recibo ya a las comunicadoras respectivamente de cada una de estas instituciones en nuestra provincia, a Liusca Gómez y Yolaine Socarres. Bienvenidas ambas a nuestra revista. Qué bueno que nos hayan traído esta propuesta porque sé que va a llegar de la mejor manera a nuestro público para aclarar qué es el Transfer Móvil, que es de lo primero que vamos a hablar hoy. Bueno, entonces dejamos el tema del concurso. Sí, vamos a dejarlo para el final. Vamos a crear la expectativa para que nuestros televidentes estén ahí. ¿Quién será el ganador? Ya, pues perfecto. Aquí está el ganador del concurso que contestó. Fue la primera mejor respuesta y ahí lo dejamos para el final. Pues bien, el Transfer Móvil no nació ayer. Ayer tuvimos la oportunidad de comenzar a descargar una nueva aplicación, una nueva versión de este Transfer Móvil que incluyó varios nuevos servicios. Aquí, por eso estamos a Liusca y Yolaine, porque ahí tiene modalidades de Etexa. El Transfer Móvil es una plataforma informática para suscriptores del servicio móvil. Sí. Es decir, usted va a utilizar esta aplicación a través de un celular. Android y también para iPhone o solamente Android. Para sistema operativo Android. Android mayormente. Quizás en lo de adelante haya alguna versión para Lius, que es el sistema operativo que utiliza Apple. Por lo pronto, para sistema operativo Android. Entre las bondades le decía, sí, es para suscriptores del servicio móvil, pero no requiere que usted tenga una tecnología 3G o 4G. Ah, qué guapo. Sí. El funcionamiento de esta aplicación, pues se basa sobre los códigos OSSD. Es decir, usted pone las operaciones y recibe a través de SMS, mensajes, pues la respuesta a las solicitudes que usted hace. Y le decía, esta nueva versión que tenemos hoy incluye pagos del Nauta y pagos o recargas de micro recargas, porque ya usted anteriormente podía hacer recargas de su celular. Ahora, esta micro recarga, que son pequeñas recargas con importes equivalentes a uno, desde un CUC hasta $4.99, puede realizarlas a través de esta nueva versión del Transfer Móvil. También su cuenta Nauta, puede recargarla desde esta nueva versión. Y cómo puede obtener usted el Transfer Móvil. Tiene varias vías. Si ya tiene alguna versión anteriormente en su teléfono, puede descargar esta aplicación. Tiene opciones para usted actualizarla. Y si no, puede descargarla desde la www.etexa.cu. Esta descarga es gratis. ¿Eso es con conexión de datos o también con Wi-Fi, con cualquiera de las dos vías? Por cualquiera de las vías, usted entra a la página www.etexa.cu. Es el portal comercial de Texas, donde están todos los servicios que se brindan. Ahí va a poder descargar la actualización del Transfer Móvil. En la parte derecha, usted puede ver los iconos correspondientes al portal MiQAC, la Transfer Móvil. Y desde ahí, pues, entra y descarga esta nueva versión del Transfer Móvil. También está la opción de Apecaliz, que tiene un conjunto de aplicaciones. Ahí está ya la nueva versión. Y estábamos probando hace unos minutos en el estudio. En el estudio, sí, probando con... Transferirlos desde el Zapia. Y perfectamente, pues, Aliuska se conectó y le hizo transferencia a las personas que había allí de esta nueva versión. Exactamente. Una vez que un vecino o un familiar tenga la aplicación Transfer Móvil actualizada, esta que tiene las nuevas prestaciones, pues, se puede compartir por la vía de teléfono o teléfono. Sí. Ya sea por Bluetooth o por el Zapia. O por el Zapia. Quería hacer alguna aclaración que me preguntaban allá afuera, ¿por qué esta micro recarga? Esto no mueve ciclo de vida. Micro porque es pequeña. Pero usted puede hacer recargas por encima de 4.99, es decir, de 5. Si usted hace una recarga de 5 CUC, esto ya sí le va a mover el ciclo de vida de su vida. De un año. Sí. Sí, cómo no. Y la micro recarga sí va también a su cuenta principal. Y de ahí usted puede hacer uso de ese saldo en cualquiera de las opciones que tenga. Qué bien. Ahora, quisiera entonces que Aliuska me comente cómo se inserta el BPA en esta nueva reforma, estas actualizaciones tan importantes que tiene Transfer Móvil. A ver, dentro del módulo del Banco Popular de Ahorro, se incrementaron también las opciones como la micro recarga, la recarga de la cuenta Nauta y la consulta integrada. O sea, ya contábamos con la consulta de saldo y usted debía especificar si era la tarjeta de moneda nacional o en CUC. Sí. La consulta integrada permite obtener una visualización del saldo de todas las cuentas que usted tiene a su nombre. Ya sea de la tarjeta de salario actual, tarjetas de salario incluso antiguas, de las cuentas de formación de fondos y de alguna otra cuenta que usted pueda tener. Que las tenga vinculadas a su tarjeta magnética y a su teléfono Android. Sí. Correctamente. Entonces, bueno, me parece que es una buena unión la que están realizando Etexa con el Banco Popular de Ahorro para que nuestro pueblo tenga ese acceso cada vez mayor a estos servicios que nos facilitan sin duda algunos trámites. Ahora sí quiero entonces que Yolaine me lea el nombre de la televidente ganadora y nos diga por fin cuál es la respuesta a la pregunta que hemos tenido hoy en concurso. Sí, cómo no. También quería aclarar, Banca Electrónica incluye el Bancdeck también, esta aplicación. Y pues sí, felizmente se recibieron varias llamadas tratando de dar respuesta al concurso y aquí tengo en mis manos a la ganadora. A ver, la respuesta, decimos la respuesta. Sí, primero la respuesta y después el ganador para seguir quedando más. Y la pregunta, ¿por qué vías además de las oficinas comerciales usted puede recargar su cuenta Nauta? Su cuenta Nauta puede recargarla, como bien respondió esta persona, puede ser recargada desde el exterior. Esa respuesta estaba correcta. Y esta persona respondió esa, pero además por el transfer móvil y de ahí para recargar su cuenta Nauta Hogar, pues hace, transfiere esta recarga que tiene en su cuenta Nauta desde el portal de usuario hacia el Nauta Hogar. Y bueno, pues la ganadora, la ganadora se llama, es de Bayamo, se llama Zayda Yudik Reina, que pase a recoger su premio. Su regalo, así es. Cubacel, una tarjeta de 5 CUC de recarga por el mall. Que pase por la CNS a recoger el premio. Muchísimas gracias a Liuska Ayolaine. Se nos acaba el tiempo. La ganadora, repetimos el nombre rápidamente, Zayda Yudik Reina de Bayamo, quien se lleva este regalo de Texas. Nos vamos despidiendo por hoy, solamente hasta mañana al mediodía, aquí en Frecuencia 12, el programa de la familia Granmice. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.